¿Hay negociaciones ya avanzadas o conversaciones que han arrancado con la dirigente? Sí, en eso estamos. Esta semana fue importante, nos sentamos y yo creo que esperemos que la otra semana podamos arreglar todo y poder firmar. ¿Marvin con el 48 también, con la camiseta del San Luis? Sí, importante también. Ahí vamos sumando. Queremos seguir anotando y seguir haciendo historia en este equipo y voy a seguir trabajando para eso.